Buenas noches seguidores de las redes sociales de Noticéis, el Centro Nacional de Huracanes ya identificó al potencial ciclón número 4 sobre la provincia de Camagüey en la isla vecina de Cuba, aún cuenta con un 80% de probabilidad de desarrollo en las próximas 48 horas y debido a esa razón es que se le adjudica el nombre de potencial ciclón para que las áreas que vayan a ser afectadas por esta zona puedan prepararse con antelación. Se encuentra a 223 millas náuticas al sureste de Miami-Dade. Observando esa trayectoria dictada por el Centro Nacional de Huracanes durante horas de la mañana de mañana sábado, deberá salir sobre la zona central de Cuba hacia aguas al sur de los callos, allí debería ser una depresión tropical y eventualmente en aguas hacia el suroeste de la península floridiana debería convertirse en la próxima depresión tropical de la temporada, así que vamos a acercarnos para observar esas vigilancias y avisos de tormenta tropical emitidos por el Centro Nacional de Huracanes, al menos desde el condado de Citrus, pasando por la ciudad de Brunsville, Tampas hasta Charlotte, se ha emitido una vigilancia de tormenta tropical incluido también la zona sur del condado de Monroe y también de Miami-Dade, incluidos los callos de la Florida. Desde Fort Myers hasta Monroe, un aviso de tormenta tropical ha sido emitido. De hecho, los acumulados de lluvia, mayormente en la zona de Tampa, deberían alcanzar 12 pulgadas de lluvia debido a que en esta zona debería ser entrada lo que sería entonces la próxima tormenta tropical de la temporada en las próximas 72 horas. Zonas o ciudades como Ocala podrían ver 4 pulgadas de lluvia, en Orlando 2 pulgadas, igualmente en Palm Bay, en Fort Myers 6 pulgadas, también en Charlotte y en Miami 2 pulgadas de lluvia. De hecho, otra de las cosas que preocupa mucho es la marejada que podría estar cerca de la costa con hasta 3 pies de altura sobre el nivel del mar. Así que si usted vive en la bahía de Tampa y en el puerto de Charlotte, debe tomar las debidas precauciones y hacer caso a las autoridades en caso de algún desalojo que pueda ocurrir. Así que durante este fin de semana comenzarán a deteriorarse las condiciones del tiempo según el servicio de meteorología en la zona de Tampa y ya entonces cuando esté sobre tierra este ciclón tropical, desde el lunes en adelante comenzarán a mejorar gradualmente las condiciones del tiempo.